¿Eres de los que les gusta plasmar su creatividad dibujando y quieres estudiar diseño? ¡No lo pienses más e inscríbete a Uteca! Esta universidad está ubicada en Viaducto Miguel Alemán, 255, muy cerca de Metrobús, Nuevo León. Cuenta con la licenciatura en Diseño y Arte Multimedia, en la que te enseñarán desde los principios de la historia del arte hasta diseño editorial. Lo mejor de todo es que puedes conseguir una beca del 30% de descuento. No lo pienses más y estudia en la Universidad de Grupo MBS.